El Evangelio de San Lucas en el capítulo 13 del 22 al 30 hay una gran enseñanza Por eso con frecuencia nos creamos una falsa seguridad por la buena salud Y con frecuencia nos creamos una falsa seguridad por la prosperidad de la cual gozamos Y con frecuencia nos creamos una falsa seguridad por el poder político y militar Que muchas veces nos conlleva a cierto engreimiento y a la vez cierto olvido de Dios Hay veces que porque tengo buena salud porque tengo prosperidad y no me pasa nada Me creo que estoy bien y me voy alejando del Señor y me voy alejando del Señor porque así estoy bien Eso significa crearnos una falsa seguridad Ahora Y en medio de todo esto Creemos que no nos puede llegar ninguna clase de sufrimiento Que no nos puede llegar ninguna clase de sufrimiento Porque nos creemos bien Estamos bien seguros con las cosas de la salud materialmente Y así estamos bien Y creemos que no nos puede llegar ninguna clase de sufrimiento Y cuando llega el dolor Y cuando llegan las pruebas Y cuando llegan las dificultades a nuestra vida Si estamos alejados y hemos puesto la mirada solo en mi salud Solo en los bienes materiales Pero llegó el momento duro Llegó un momento difícil en tu vida Ahí sí Puede llegar un momento donde pensamos que Dios me está castigando Que Dios es un castigador Y muchas de las cosas que nos llegan Muchas de las situaciones que nos llegan Es por nuestro mismo alejamiento de Dios Y vienen las pruebas Y vienen las dificultades Y la persona que no está aferrada a Dios Y que lo tiene a un lado Dice Dios me está castigando Pero la persona que tiene a Dios La persona que tiene un proceso de conversión en su vida Que ha ido caminando con Dios Y que ha dejado la vida mundana La vida del mundo Y que está en el mundo Pero que ya no está en la vida mundana Sino que está en el mundo Pero con Dios No lo mira como un castigo Sino como una bendición de purificación de mi vida Y purificación de mi familia Pero la persona Que está acomodada En los bienes materiales Y que está acomodada en su salud Y dice que nada le duele Y que nada le va a llegar Y le llega Empieza a decir Dios es un castigador Y hasta empieza a decir ¿Dónde está Dios? Y yo quiero decirles con mucho cariño Dios no castiga Se lo digo con todo el cariño Dios no castiga Educa paternalmente Como el buen padre que es Y no quiere que sus hijos Se pierdan Se pierdan de gozar la vida eterna Y que quiere Dios Como un papá bueno No nos quiere ver sumergidos En la miseria En la tristeza Que quiere Dios Que cumplamos sus mandamientos Que cumplamos sus mandamientos Que quiere Dios más Que quiere Dios más Que sigamos sus caminos Que dejemos de estar andando Por caminos Que te traen ruina a ti Y a tu familia Y que no dejes de ser feliz Que no pierdas la alegría Pero una alegría Que sale del corazón No una alegría de fariseo De hipócrita ¿Qué es lo que quiere Dios? Como un buen papá Que amemos sus mandamientos Y mi pregunta es ¿Cuántas veces en tu casa Cumplen con los diez mandamientos Y tú, tú, tú Te sabes de memoria y de corazón Los diez mandamientos De la ley de Dios O ya se te olvidaron O cuántas veces Has pisoteado los mandamientos ¿Cuántas veces has pisoteado Los mandamientos De la ley de Dios? Entonces Dios No es un Dios castigador Dios es un papá Que lo único que quiere Es vernos bien Pero no hay cristianos sin cruz No hay cristianos sin dificultades Pero Dios No es un Dios castigador Dios no castiga Educa paternalmente Como el bien padre que es Y no quiere que sus hijos Se pierdan De gozar la vida eterna Y que Dios quiere Que cumplamos sus mandamientos Que sigamos sus caminos Y que lo respetemos a Él Y que lo amemos a Él Sobre todas las cosas Y el Señor nos recuerda Que es Por la puerta estrecha Por la que hay que entrar Puerta de esperanza Para todos los pueblos Y para todas las naciones Dios es un caballero Dios es un caballero Nos dejó los diez mandamientos Y nos dejó Un libre albedrío Y nos mostró Este es el camino bueno Este es el camino Que trae vida Gozo Eternidad Pero también nos muestra Un camino Que es el camino ancho Que es el de la perdición Y que si no nos cuidamos Nos podemos perder fácilmente Y es el camino Sin ofender a nadie Es el camino O es la puerta ancha Del diablo De Satanás De Belsebú Como usted lo quiera llamar Que no quiere que nadie Se salga de su casa Como es de difícil Hay veces salir De una puerta de oscuridad Que yo mismo Le abrí al diablo Y que entrara a mí O a mi familia Y por eso esa puerta ancha Esa puerta del maligno Todos pueden de entrar Todos pueden de entrar Pero allá solamente hay Alcoholismo Drogadición Infidelidades Fidelidades Borracheras Eso es Esa puerta ancha Usted verá Si sigue allá Atengase a las consecuencias Atengase a las consecuencias Entonces El Señor nos recuerda Que es por la puerta estrecha Por la cual hay que entrar Puerta de esperanza Para todos los pueblos Y naciones Y es necesario Esforzarse Y debemos aprovechar Nuestras capacidades Para poder alcanzar Nuestra propia salvación Y es ahora Y es ahora Y aquí Que debemos empezar A construirla Para evitarnos La condena perpetua Una santa Llamada Santa Faustina Era una mujer De mucha oración Hasta escuchaba La voz de Jesús Y Jesús Escuchaba la voz De ella Y Santa Faustina Se encuentra Con una voz Amable de Jesús En un momento De oración Donde Dice Jesús A Santa Faustina Tráeme A toda la humanidad Y especialmente Tráeme A todos los pecadores Y sumérgelos En el mar De mi misericordia Y de esta forma Me consolarás De la amarga tristeza Que me consume La pérdida De las almas Entonces Entonces Si estás andando Por la puerta Ancha Piénsalo Usted toma La decisión Nadie Se puede bañar Por nadie Y si estás En la puerta Estrecha Que es la puerta Del cielo De Dios De Jesús De María Y estás Por esa puerta Y ya Has empezado A entrar Por esa puerta Con sacrificio Porque no es Nada fácil Quédate allá Quédate allá No te salgas De esa puerta Estrecha Porque ese es El camino Que nos va a llevar A la salvación Y a la eternidad Señor Amado Jesús Yo reconozco Mis pecados Que me llevan A ciertos Suprimientos Ayúdame Señor No quiero Ir Contracorriente Te reconozco A ti Como a mi Padre Misericordioso Que busca Mi salvación Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La pregunta Es muy Sencillita Reconoces En las Dificultades La verdadera Imagen De Dios O lo ves Como un Dios Castigador Y a usted Mamá Y a usted Papá A usted Abuelo Y abuela A los que Están más Cercanos A los Hijos A los Nietos No se Canse De educarlos En los Diez Mandamientos En los Diez Mandamientos No se Canse De corregirlos Porque un Papá Y una Mamá O unos Abuelos O tíos O hermanos Quieren Que su Familia Sea Feliz Y no Que sea Una Familia Condenada Por no Seguir Los Diez Mandamientos De la Ley De Dios Gloria Y al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo